Música Yo adivino el parpadeo Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraban con sus pálidos reflejos Montas horas de dolor y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el escodijo Tuya es mi mía, tuya es mi caral Bajo el burlón mirando a las estrellas Que con indiferencia me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis pies Sentí que susoplo la vida Veinte años no es nada La brilla mirada que renta en la sombra Que te busca y te nombrá A mí con el alma aferrada A un dulce recuerdo que yo no traje Corre Pasad Co-re Pasa, pasa, pasa Corre Por Tengo miedo del encuentro Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que con nada de recuerdo se encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tardo temprano me tiene su andado Aunque lo olvido que todo lo destruye Acabada mi vieja ilusión La guarda escondida Una esperanza humilde Que tuvo la fortuna de mi corazón Y volvá Con la frente marchita La nieve del tiempo plantea con mi sí Sentí Que es un soplo a la vida Y vente a Dios no hay nada Abrí la mirada que rompe la sombra Abrí la mirada que brote tu canta y nombrado Y con el alma aferrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Y con mi alma aferrada A un dulce recuerdo que lloro otra vez Y con mi alma aferrada 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 A un dulce recuerdo que lloro otra vez Gracias.